¡Suscríbete al canal! Fue el paro en Andalucía y en el conjunto del país, pero no en Córdoba. Durante el pasado mes de septiembre, el número de desempleados inscritos en el SAE disminuyó en 308 personas. También aumentó el número de afiliados a la Seguridad Social. Los datos del Ministerio de Empleo reflejan una subida del paro en el sector más importante de la provincia, el sector servicios. Pero ese incremento se ha visto compensado por las contrataciones en la agricultura debido al inicio de algunas campañas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Córdoba ha llevado la contraria, en este caso, al resto del país. Siempre que sea para dar buenas noticias, está bien. ¡Comenzamos! La ONCE ha decidido dedicar uno de sus cupones a la Asociación Española contra el Cáncer. Lleva un bonito mensaje. En Villanueva de Córdoba están a punto de inaugurar uno de los eventos más importantes del año. Es su Feria del Jamón. Los patios también se pueden visitar en otoño. Algunos propietarios ofrecen una ruta los fines de semana. La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespiña, ha realizado esta mañana una visita a la Fundación Don Bosco. A través de los distintos programas que la Administración Pública Andaluza realiza en colaboración con esta fundación, aproximadamente un 30% de los jóvenes a los que se destinan vuelven a reinsertarse en la sociedad. La Fundación Don Bosco se dedica a actuar para combatir situaciones de marginalidad entre los jóvenes, que pasan desde acciones sobre bolsas de marginación en núcleos urbanos, desestructuración de familias, paro, fracaso educativo que lleva a situaciones de exclusión y riesgo juvenil, alcohol, drogas, agresividad, abusos, malos tratos, sectas, etc. La delegada de la Junta en Córdoba explicó las distintas áreas de trabajo que se vienen desarrollando. Primero, en materia de justicia juvenil, en este caso hay una colaboración con Don Bosco, donde trabajamos interviniendo con los chavales en todo lo que tiene que ver con medidas abiertas. Es decir, cuando un juez dicta sentencia y no hay que privar de libertad al joven, pues tenemos una serie de recursos en el medio abierto que nos permiten reeducar a los chavales y de alguna manera darles las herramientas para que reorienten su vida, que creemos que es lo más importante. A mí me gustaría decir aquí que Andalucía es la única comunidad autónoma que pone a disposición todos los recursos que la ley de responsabilidad penal en menores recoge para que los chavales no tengan que ir a otros recursos que son mucho más crueles, que son mucho más lastimosos para ellos y para las familias y que está demostrado que no ayudan a reeducar ni a reorientar la vida de los chavales. Hay un dato porque los resultados son los que avalan el buen hacer en esta materia y el 80% de los chavales que pasan por el tratamiento en medio abierto aquí en Don Bosco no vuelven a delinquir. Además de este área de trabajo con la Fundación Salesiana, la Junta también desarrolla otros programas. Tenemos dos pisos donde chavales estutelados de la Junta de Andalucía, pues en la edad de 18 a 21 años aprenden a independizarse y afrontar lo que es la nueva vida, igual que tenemos un concierto en menores. Ellos trabajan con la Junta de Andalucía con menores. Nosotros tenemos, el Gobierno de Andalucía aquí en Córdoba tiene tutelados 500 menores. Pues de esos 500 menores, 166 se está trabajando con ellos a través del tercer sector, fundaciones y entidades como puedan ser Don Bosco. Junta y Fundación trabajan en materia de empleo, de inmigración o de educación con unos resultados que alcanzan una tasa de reinserción del 30%. Tu vida, nuestra vida es el mensaje de la Asociación Española contra el Cáncer que presentan los nuevos cupones de la ONCE. Un sorteo presentado esta misma mañana en la sede de una organización que en Córdoba preside María Luisa Cobos. Esta mañana ha sido presentado el sorteo previsto para el próximo jueves, día 6 de octubre de la ONCE, con 5 millones y medio de cupones que difundirán por todo el país la imagen corporativa de la Asociación Española contra el Cáncer bajo el lema Tu vida, nuestra vida. Con este mensaje, que es a un tiempo puesta en valor de lo que supone la batalla contra esta enfermedad y reconocimiento a los profesionales del Sistema Sanitario Andaluz por su labor en el tratamiento del cáncer, ambas organizaciones se convierten en un ejemplo paradigmático de lo que se puede lograr gracias al trabajo conjunto. Es un motivo de orgullo que la organización ONCE haya acordado montar un cupón con las siglas de la Asociación. Creo que es importante que se sepa que existimos, que existe el enfermo de cáncer, que necesita nuestro apoyo y nuestra ayuda. La ONCE homenajea así la lucha de la Asociación Española contra el Cáncer, que con 265.000 socios y 25.000 voluntarios en toda España, trabaja desde 1953 para extender la concienciación sobre la prevención, erradicar el estigma de la enfermedad e impulsar la investigación en todas las modalidades de la misma. Otro de los pilares de la organización es, sin duda, promover la implicación activa de la ciudadanía en esta contienda. En clave política, el Partido Popular sigue pensando que no se han dado suficientes explicaciones en la comisión de investigación sobre el fraude en los cursos de formación. Por eso ha vuelto a pedir responsabilidades políticas en el dictamen que entregaron sus parlamentarios la semana pasada. Porque una cuestión es la responsabilidad penal, que se debatirá y se dilucidará en los tribunales, y otra cosa son el daño causado a los andaluces, el perjuicio que se ha causado a los andaluces a través de una nefasta gestión repleta de irregularidades y repleta de malas decisiones que ha afectado a todos los andaluces. Ellos calculan que el perjuicio económico para Andalucía podría rondar los 2.000 millones de euros, y lo explican. Esa cifra resulta de analizar el dinero que durante los últimos cinco años tenía que haberse destinado a la formación que no se ha hecho, 822 millones de euros, el dinero que desde la Unión Europea vino destinado a la formación profesional para el empleo que no se gastó y que hubo que devolver, 47 millones de euros, las cantidades todavía pendientes de justificar a día de hoy y que no sabemos si han estado correctas o incorrectamente gastadas. A esto habría que añadir, según Torrico, los reintegros pendientes de la Fundación Andaluza de Formación Profesional para el Empleo o de los Consorcios Profesionales de Formación. En lo que respecta a Córdoba, el PP cree que debería haber comparecido el que fuera número 2 del PSOE, Rafael Velasco, cuya esposa recibió 930.000 euros en subvenciones para su empresa. Velasco dimitió nada más conocerse esta circunstancia. Tampoco ha dado explicaciones en la comisión el exdelegado de Empleo, Antonio Fernández, investigado por haber recibido un millón de euros para una autoscuela de la que era socio fundador. La presentaron hace unos días en Madrid y despertó mucho interés. Por eso, los organizadores de la Feria del Jamón Ibérico de Bellota de los Pedroches tienen muchas esperanzas puestas en esta edición número 16. Comienza el próximo jueves. Gracias a la Diputación por seguir colaborando con esta feria. Una feria que es un referente en el sector agrícola y ganadero de Andalucía. Una feria cuyo único producto es el jamón y cuyos protagonistas son la dehesa, el ganadero y el industrial. Esos tres factores tan importantes en la economía, no solamente de la comarca de los Pedroches, sino también de Córdoba y de Andalucía. Villanueva de Córdoba acogerá la decimosexta edición de la Feria del Jamón Ibérico de Bellota de los Pedroches a finales de esta semana. El jueves se celebrarán unas jornadas dirigidas a los jóvenes de la comarca en las que se les explicará lo que es exactamente una denominación de origen. Villanueva de Córdoba es la sede de la denominación de origen de los Pedroches, pero muchos de los habitantes de la comarca no conocen lo que es la denominación, ni cómo funciona la denominación, ni el trabajo que hace la denominación. Por eso hemos querido que sea el secretario general de la denominación, Juan Luis Ortiz, junto con un ganadero, Bernardo Blanco, junto también con un profesional, con Reyes Martín, que es el director del IFAPA de Hinojosa, quien explique a estos jóvenes hasta adolescentes qué es la denominación y cómo funciona una denominación. Ese mismo día se pondrá en contacto a productores con restauradores y distribuidores de productos gourmet y se celebrará en el Teatro Municipal el esperado concurso en el que se premia el mejor jamón. El viernes será el Día de los Cortadores con concurso y exhibiciones y ya el sábado se abrirán los 12 stands que han confirmado su presencia en este evento. Será el momento de las degustaciones. Cuando un cliente compra jamón de los Pedroches la calidad ya es esperada, pero nosotros tenemos que sorprenderle, sorprenderle positivamente. Yo creo que lo hemos conseguido en los análisis que hemos hecho, yo creo que eso se ha conseguido. Nosotros hemos conseguido situar a este producto como un producto de excelencia, como un producto único, como un producto exclusivo. Este año la denominación de origen producirá unas 40.000 piezas. Más del 95% son de jamón de bellota 100% ibérico. Más cosas. En el restaurado universitario hemos asistido hoy a la clausura de un proyecto europeo denominado Tempus Human Security. Lo coordina la Universidad de Córdoba y está centrado en analizar los riesgos que conlleva la energía nuclear y los materiales que se impregnan de ella. Y está especialmente orientado a cómo deben manejar esos recursos y cómo deben enfocar ciertas sociedades como la ucraniana, la bielorrusa, la rusa, sobre todo, que han tenido en su propio territorio accidentes o catástrofes nucleares que evidentemente han tenido consecuencias sobre la población, tanto en cuanto a salud pública, cuestiones médicas, la tierra, etc. Este programa tiene 17 socios de países como Italia, Rusia, Suecia, Letonia, Ucrania o Bielorrusia. Esta mañana nos hemos ido un ratito de patios para ver los que se han apuntado a la ruta de otoño. No todo el mundo tiene la suerte de poder pedir vacaciones en mayo, que es cuando se celebra la fiesta de los patios cordobeses. Y nosotros nos juntamos un grupo de amigos, un grupo de compañeros, que amamos los patios de una manera singular porque no es solo para la fiesta, sino durante todo el año lo estamos viviendo, lo estamos trabajando. Y eso hizo que tuviéramos los patios siempre en condiciones para verlos. De hecho, si no están en buenas condiciones, no se abren al público. En verano, por ejemplo, no pasan por su mejor momento. Pero ahora en otoño sí hay flores y se podrán ver los viernes y sábados a las 5 de la tarde y los domingos y festivos a las 12. La ruta comienza en el barrio de San Lorenzo y ofrece mucho más que estampas bonitas. Que conozcan no solo la fiesta de los patios, sino también la traición, la cultura, la antropología y las vivencias de estos cuidadores que durante todo el año viven el patio intensamente. La idea es consolidar esta iniciativa como un nuevo paquete turístico basado en la cultura de la flor. Los patios, que nuestra cultura en torno al patio, nuestra vivencia y nuestra capacidad de relacionarnos con la cultura de la flor es algo todavía desconocido en el mundo y que tiene un nivel y una capacidad de atracción para cualquier persona de afuera que no somos capaces de medirlo todavía. El primer recorrido de los patios en otoño se podrá hacer ya este viernes y el último será el 11 de diciembre, pero justo después comenzará la fiesta de los patios en Navidad. Por cierto, el 31 de este mes de octubre se hará una ruta teatralizada. Recuerden que es la víspera del Día de los Difuntos, así que habrá historias de fantasmas. Seguimos. El deporte en contacto con la naturaleza está más de moda que nunca y prueba de ello es que cada vez son más las personas que se apuntan a iniciativas como la que nos han presentado hoy. Es un circuito provincial que incluye rutas de senderismo y de bicicleta de montaña. El próximo día 8, sábado, arranca el circuito provincial de senderismo y BTT. La primera ruta a pie transcurrirá por Castro del Río y la de bicicleta de montaña la hará por Nueva Cartella. Serán en total 10 pruebas, de las que 8 son nuevas. Solo repiten la Victoria y Guadalcázar en ciclismo. Un circuito que nació hace cuatro años y que de manera progresiva lo vamos mejorando anualmente. Y un circuito que nace que es no competitivo y con el objetivo principal de ser un recurso deportivo y a la vez un recurso turístico, un deporte para todos, destinado a todas las edades y que está siendo un auténtico reclamo, ya no solo por deportistas, sino por los organizadores que quieren año tras año que el circuito vaya a sus pueblos y, evidentemente, sigamos descubriendo nuevos senderos en el contacto con la naturaleza. Deciros que, aunque no sea de competición este tema de ciclismo, pero invita a que todo el mundo se monte en la bicicleta. Y una vez que estás montado en la bicicleta, pasas del cicloturismo a la competición, puedes pasar fácilmente. Pero lo importante es que lleva el ciclismo a toda la provincia. En los cuatro años que se viene organizando este circuito, han participado ya 27 municipios de la provincia y 1.300 personas. En esta nueva edición se ofrecen rutas por las norias del Genil y las sierras de Hornachuelos o la senda de los Tunos. La última cita será una marcha nocturna con luna llena en la Guijarrosa. Nos vamos ahora hasta la sede de APROSUB, donde esta mañana ha tenido lugar la presentación de IntegraCiclo. IntegraCiclo es el nombre del proyecto presentado esta mañana en el Salón de Actos de APROSUB, una iniciativa de publicidad dinámica dirigida a facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. Aún hay diferentes soportes publicitarios. El soporte exterior, tanto fijo como móvil, la bicicleta va dando vueltas, pero luego se detiene, ahí tenemos un soporte estático que se detiene en diferentes puntos de la ciudad durante toda la semana y puede hacer diferentes tipos de reparto, tanto de flyer como de merchandising, siempre dentro de unos cánones, por supuesto. Para ello se ha desarrollado un aparato que indicará la geolocalización de la bicicleta y un mapa de calor donde ver la efectividad e incidencia de este modo de promoción. El año pasado hicimos una primera prueba donde contamos con David, hizo un trabajo tan sumamente espectacular que se lo comentamos desde Cabo, se lo comentamos a Fun Creativo y a Meivi, el por qué no lanzarnos a la piscina y dar esta oportunidad y bueno, pues hoy podemos decir que lo hemos conseguido. Con APROSUB como organización referente y bajo el impulso de De Cabo Consultores, Zoom Creativos y Meivi 2.0, se presenta en sociedad este soporte que bajo los lemas Sonrisa a Piñón y La Buena Publicidad va sobre ruedas, abre una puerta a la inclusión del colectivo por el que, desde 1971, trabaja la asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual de Córdoba. Y tiempo ahora para los deportes. La plantilla del Córdoba sigue trabajando en la ciudad deportiva. Ya serán a puerta cerrada los entrenamientos del jueves y el viernes, donde José Luis Soltra pulirá los detalles con vistas a la segunda salida consecutiva. Después del 1-1 en Zaragoza, el equipo blanquiverde visitará el Numancia este sábado a las 6 de la tarde. Y todavía quedará un desplazamiento más. El Cádiz ejercerá como anfitrión en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey el miércoles 12 a las 7. Sí, la verdad es que a mí me ha pasado lo mismo. Sí que es verdad que en los últimos años ha salido bien, pero sí que es un campo complicado de la categoría. Hay ciertos campos que se catalogan como complicados y este de Soria es una salida complicada. Por lo mismo, nos ha tocado ahora dos desplazamientos seguidos fuera y que estoy seguro que estando al nivel que llevamos estos últimos partidos, estoy seguro de que el equipo va a estar a la altura, como siempre. Sí, claro, si aquí en la segunda da igual sea Soria-Zaragoza, que lugo, que mirando aquí hay que pensar en sacar los máximos puntos posibles. Si queremos estar arriba hay que ir a ganar a cualquier campo, igual que hemos intentado ganar aquí en Zaragoza. Y bueno, pues iremos a Soria con toda la confianza del mundo y a sacar el partido adelante. El Córdoba ha iniciado el mes de octubre con buen pie, dando continuidad a su racha de partidos invicto. Ya son cuatro con un saldo de 10 puntos de 12 posibles, Merced a tres triunfos y un empate. Una serie de resultados que lo tienen tercero al acecho de la zona de ascenso directo a primera división que ahora ocupan el Levante y el Lugo. Sí, hombre, son números de estar arriba que es el objetivo y si sigue así, pues así estaremos. Bueno, a ver, quizá en casa proponemos más, creamos más ocasiones. Fuera de casa estamos siendo más prácticos, pero bueno, yo creo que la línea es buena. Estamos sacando los partidos bien, estamos sacando puntos. Está claro que en casa somos más fuertes con el calor de nuestra gente, pero bueno, yo creo que fuera también estamos siendo bastante serios y hoy creo que es un punto muy positivo en un campo muy complicado ante uno de los gallitos de la Liga. Este fin de semana espera el Numancia. Renglón seguido dos jornadas consecutivas a las 4 de la tarde. El domingo 16 ante el Sevilla Atlético y el sábado 22 en Elche. Razak, concentrado con la selección de Ghana para disputarse en dos partidos contra Uganda y en Sudáfrica no viajará a Soria ni a Cádiz. Markovic sigue recuperándose de su lesión de rodilla y Oltra está pendiente de la evolución de varios jugadores con problemas físicos. Pedro Ríos se ha perdido en los cinco últimos encuentros por culpa del hombro, pero ya se ha reintegrado en el grupo. David ha faltado en los dos choques recientes debido a su dolencia en la cadera y Domingo Cisma pidió el cambio a la romareda a raíz de unas molestias musculares. Las pruebas médicas han revelado una rotura de grado 1 en el bicefemoral del muslo izquierdo, por lo que Cisma estará entre tres y cuatro semanas de baja. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto Cerebrado y el lunes 3 de octubre. 2, 3, 5, 7, 22, 44. Número complementario 4, reintegro 7. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 16.781. 1, 6, 7, 8, 1. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 5 de octubre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde en las sierras. Las temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, rondando una máxima de 34 grados y una mínima de 16. Los vientos soplarán variables flojos. Con la agenda terminamos. Disfruten de lo que queda de este martes y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!